Se ha hablado de tramos, se ha hablado de sumas fijas y demás, que nosotros evidentemente vamos a escuchar las ofertas, esto todo lo vamos a discutir con los compañeros al reintegro de sus tareas habituales a partir del 15 de febrero, pero debo decirle que de todas las negociaciones salariales que hemos llevado durante mucho tiempo como organización, esta debe ser una de las más difíciles. Las razones de la dificultad que apunta UEPC respecto de la negociación salarial son fundamentalmente las nuevas medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional y su impacto en el salario. La devaluación ha sido un golpe muy fuerte en el bolsillo de los trabajadores, ha habido corrida de precios en noviembre, diciembre, enero muy fuerte, los propios economistas vinculados al Gobierno Nacional y sus consultoras están hablando de una inflación entre el 40, el 38 y un poquito más también, así que bueno, va a ser muy difícil establecer una porcentualidad, más aún teniendo en cuenta que aún falta la salida de los subsidios a los servicios básicos, que va a también significar un golpe duro en las tarifas de luz, agua, gas, y en el caso de Córdoba también el tema de transporte. Así que nosotros hemos pedido la apertura de la Comisión de Política Salarial cuando se corrieron los precios en noviembre y en diciembre, no tuvimos respuesta, y además en la provincia de Córdoba el Gobernador, junto con algunos bloques legislativos, sancionaron la ley 10.333, que es un despojo del 11% para los actuales jubilados y para los futuros jubilados de la Caja de Jubilación de la Provincia de Córdoba. Así que para nosotros es un doble problema, no solamente establecer una porcentualidad al comienzo del ciclo lectivo para compensar las pérdidas del poder adquisitivo del salario, sino también una respuesta clara e incontundente de la necesidad de que se derogue la ley 10.333 y se abre un proceso de diálogo para discutir todo lo que hay que discutir sobre el sistema previsional de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.